Por el hecho de que nos enfrentamos al puntero, en condición de local, donde nosotros no hemos resignado puntos a lo largo de toda temporada. Un resultado donde nos viene bien, por el hecho de haber perdido la fecha pasada, tratar de cambiar el ánimo. Y bueno, los muchachos han hecho un trabajo magnífico, y bueno, hemos podido resolver un partido que era muy complicado, y nos quedamos con los tres puntos en casa. ¿Qué le dijiste a los muchachos en el entretiempo? Porque claramente salieron con otro chip. No sé si con otro chip. Sí que por ahí había que seguir insistiendo con lo que veníamos haciendo en el primer tiempo. Con un poco más de intensidad, quizás por ahí corregir algún tipo de error que estábamos haciendo. Bueno, se vio reflejado en el segundo tiempo, que salimos a buscarlo, y bueno, por suerte ahora estamos en la cima, y bueno, compartimos con algún otro equipo más. Lo charlábamos antes del partido, en el clausura no se puede regalar nada, ¿no? No hay margen al error. ¿Hoy se vio eso dentro del campo de juego? Tal cual, tal cual. Por ahí siempre digo que clausuras son campeonatos mucho más parejos, donde nadie quiere regalar nada. Estás en el mínimo detalle. Eso lo marca que haya tantos equipos en tan pocos puntos. Y bueno, nosotros con los dientes apretados, tratando de sacar la mayor cantidad. Así que bueno, esperemos seguir por esta senda. Bueno, un equipo con importantes bajas a seguir como se puede, ¿no? Tal cual. A recuperar a los que están lesionados, como el caso de Franco, que hoy entró a 20 minutos y fue decisivo. El caso de Bruno Solorza, que entró un rato y fue decisivo. Son muchachos que son para nosotros fundamentales, los iremos recuperando. Y apuntamos también a los relevos, que lo están haciendo en gran forma. Eso por la dedicación que tuvieron durante todo el torneo de entrenarse a la par de sus compañeros, para cuando le tocara la posibilidad, poder aprovechar la comunicación esta noche.